El contenido relatado en este video tiene como objetivo informar y entretener sobre acontecimientos de la cultura pop. Zendaya ha sabido conquistar Hollywood a pesar de su corta edad. Su talento y carisma la han posicionado como una de las chicas Disney más exitosas, pero no le fue sencillo acallar las críticas y tuvo que pararse firme y declararle la guerra al canal del ratón. Sacará la voz frente a las discriminaciones que tendrá que sufrir por los orígenes de sus ancestros y luchará por ser una de las portavoces de las injusticias que ocurren en la industria del entretenimiento y el mundo. ¿Por qué la actriz es considerada polémica que ha tenido que sufrir a su corta edad? Esta es la historia de la lucha de Zendaya, la antiprincesa de Disney. Zendaya Marie Stormer Coleman nació el primero de septiembre de 1996 en California, Estados Unidos. Es la menor de los seis hijos de los profesores Clary Stormer y Kacembe Ahamu Coleman. Desde muy pequeña tuvo la oportunidad de estar entre las bambalinas de los teatros, ya que su madre trabajaba en uno, pudiendo conocer de cerca el que sería su mundo. Mientras aprendía actuación, también incursionó en el baile, aprendiendo hip hop y hula, una danza tradicional polinesia. Asistió a diversas escuelas de artes y a conservatorios de teatro, lo que le permitió desde muy pequeña interpretar roles clásicos, como por ejemplo obras de William Shakespeare. Antes de lograr un papel más protagónico, fue parte de un anuncio de juguetes de la serie iCarly. Estuvo como bailarina de respaldo en un comercial que tenía de rostro principal a Selena Gómez, y fue invitada para estar en el video musical de Kidz Bop para la versión de Hot and Cold de Katy Perry. En 2009, vería una gran oportunidad cuando se abrieron las audiciones para interpretar el papel de Cece Jones, la protagonista de la nueva serie de Disney Channel, Shake It Up. Aunque finalmente terminaron escogiendo a Bella Thorne como Cece, Zendaya se quedó con el papel de Rocky Blue, la amiga de la protagonista. En 2010 se estrenó la serie y fue vista por 6.2 millones de espectadores, siendo el segundo mejor estreno del canal. Pero no todo será éxito, y un fuerte rumor de rivalidad de las protagonistas junto a un reclamo de Zendaya hará tambalear el futuro de la actriz en el canal. En 2012 logra entrar en el mundo cinematográfico con Frenemies de Disney junto a la actriz Bella Thorne, y su éxito seguiría siendo meteórico. En 2013, y con 16 años, fue la participante más joven en esos momentos para competir en Dancing with the Stars. En 2015 se estrena su segunda gran serie en Disney, KC Undercover. Pero, como te contaremos más adelante, la participación de Zendaya estaría lejos de ser la de una típica princesa Disney. En 2017 realiza el papel de Mary Jane en Spider-Man, Homecoming, junto a quien sería posteriormente su novio, el actor Tom Holland. También participó de las secuelas de Spider-Man, siendo altamente exitosa. Ese mismo año fue coprotagonista de la película musical The Greatest Showman, junto a Hugh Jackman y Zac Efron. Así, siguió teniendo exitosas apariciones, cada vez más adultas. Hasta su gran papel quería que nadie la volviera a ver como una niña. En 2019 protagoniza la serie Euphoria, donde representa a una joven de independiente de los estupefacientes, que se encuentra en rehabilitación. Por su actuación, ganó un Emmy a la mejor actriz en una serie dramática, siendo la más joven hasta el 2020, en lograr llevarse el galardón con 24 años. Su último éxito es la segunda parte de Dune, película adaptada de la novela con el mismo nombre. Comenzó tempranamente una carrera como modelo, y ahora es la cara visible de reconocidas marcas, y ha trabajado con importantes diseñadores, posicionándose poco a poco como una figura influyente de la moda. Se está acercando a pasos agigantados a ser un verdadero ícono, pero no le ha sido fácil. Una dura batalla contra la discriminación y los estereotipos la tuvo desde muy pequeña en el centro de las polémicas, sobre todo, cuando decidió declararle la guerra al gigante de Disney. Lamentablemente, ha sido común ver a las pequeñas celebridades de Disney o Nickelodeon sufrir depresión, desórdenes alimenticios y diversas dependencias por el ritmo de trabajo al cual son sometidos. Por este motivo, pocas estrellas infantiles terminan llegando a la adultez lo suficientemente maduros y sanos para triunfar en Hollywood. Una de estas personas es Zendaya, que es conocida por sus fuertes opiniones, sinceridad y por luchar constantemente contra las injusticias. Pero Disney Channel no pensaba igual que ella, y una larga disputa, los enfrentó desde la primera aparición en pantalla de la actriz, lo que haría que su paso por el canal del ratón no fuera la mejor experiencia de su vida. Mientras se realizaba Shake It Up, los productores fomentaron una rivalidad innecesaria entre dos niñas, Zendaya y Bella Thorne, solamente para lucrar con la enemistad. Disney controla la vida de estos jóvenes, desde lo que hablan a los medios hasta cómo deben vestirse. Todo para que no se ensucie la imagen del canal infantil. Y Zendaya era presentada como la niña buena, exigiendo a la pequeña de 13 años que controlara su voz en las entrevistas. Pero la joven se aburrió y dijo que no más. Si te está gustando este video, déjanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, así sabremos que te gusta nuestro contenido y podremos traerte más historias rumbo a la fama. Salió al paso de estas exigencias y para una entrevista en Vogue, dijo, poco a poco me di cuenta de que era estúpido. La gente piensa que soy genial cuando soy Zendaya, se empoderó para exigir que la dejaran ser ella misma y junto a sus padres lucharon para que el canal le asegurara educación con un maestro particular para estudiar mientras tenía pausas en las grabaciones. Y así siguió defendiendo sus derechos y siendo tan solo un adolescente, demandó tener decisiones en la producción de los programas que protagonizaba. Fue el caso de su siguiente serie de Disney, KC Undercover, que pidió que fuera más inclusivo con la cultura afrodescendiente. Y así siguió forjando su propio camino. Y aunque ahora ya no pertenece al imperio de Mickey Mouse, marcó un precedente para las futuras estrellas que buscan brillar en las pantallas, pero sin sacrificar ni sus cuerpos ni su salud mental. Y que no tengan que sufrir de la fama como Britney Spears, Lindsay Lohan, Miley Cyrus o Demi Lovato. Pero, cuando se pudo librar de las ataduras de Disney, comenzarán a perseguirla por su aspecto y sufriría fuertes ataques discriminatorios por sus raíces. En 2015, la periodista Yuliana Rancic hizo un polémico comentario en el programa de televisión Fashion Police, donde se refirió a Zendaya en la octagésima séptima edición de los premios Oscar. Para muchos, estos dichos eran racialmente insensibles y estereotipados. La actriz no guardó silencio y usó sus redes sociales para defenderse. Hay una delgada línea entre lo gracioso y lo irrespetuoso. Ya hay duras críticas al pelo afroamericano en la sociedad, sin la ayuda de gente ignorante, quienes escogen juzgar a otros basados en las curvas de su pelo. Para mí los locks son un símbolo de fuerza y belleza, casi como la melena de un león. Incluso Mattel realizó una Barbie inspirada en su look para apoyarla. Aunque, por otro lado, también se criticó al gigante de las muñecas, ya que era demasiado perfecta, alterando el cuerpo de Zendaya. Y haciéndolo poco realista, lo que abrió el debate sobre la poca diversidad corporal en los productos para jóvenes. Pero lamentablemente no será la única polémica asociada a su cuerpo, cuando fue elegida como la próxima Mary Jane Watson. Para la nueva saga de Spider-Man, se criticó la elección de los productores por no respetar el cómic, que siempre presentó a la enamorada del Hombre Araña como pelirroja y de tez blanca. De hecho, para el papel, Zendaya audicionó sin maquillaje, lo que fue valorado por sus fanáticos por mostrar una diversificación de personajes en la pantalla grande. Una pelea que la actriz ha tenido desde que era rostro de Disney. Incluso el padre de los cómics, Stan Lee, salió en defensa de la elección de Zendaya. Si es tan buena actriz como he oído, creo que va a ser absolutamente maravilloso. No importa el color de su piel o su religión, todo lo que importa es que esta es la persona indicada para el papel. Y tuvo razón, ya que la película fue un completo éxito. Pero, la seguirán criticando a pesar de sus buenas actuaciones. La acusaron de verse muy adulta en la serie Euphoria y que, según algunos, realizó una glamorización del consumo de sustancias, lo que fomentaría comportamientos destructivos entre los jóvenes. En una entrevista con Entertainment Weekly, Zendaya saldrá al paso de las críticas y dirá, Nuestro programa no es en absoluto un cuento moral para enseñar a la gente cómo debe vivir su vida o qué debe hacer. En todo caso, el sentimiento que hay detrás de Euphoria es ayudar a la gente a sentirse un poco menos sola en su experiencia y su dolor. Y tal vez sentir que no son los únicos que están pasando por lo que están pasando. También arremetió contra un reportaje que publicó imágenes de ella visiblemente retocadas, haciéndola ver mucho más delgada. Al respecto, publicó en sus redes sociales. Hoy salió una sesión de fotos mía y me quedé alucinada al ver que mis caderas y mi pecho de 19 años habían sido manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres crean en ideales de belleza poco realistas. Por eso me he tomado la libertad de publicar la foto real, que me encanta. La revista tuvo que pedir perdón y publicar las fotos originales sin retoque. A pesar de todo, Zendaya se ha seguido comprometiendo con el empoderamiento femenino y la defensa de la belleza realista en los medios de comunicación. ¿Hay algo que a su corta edad no haya realizado Zendaya? Tiene una línea de calzado y de ropa, y siempre busca ser parte de marcas que abogen por la inclusión y la diversidad de cuerpos. En 2020, fue reconocida por estos esfuerzos, recibiendo el premio Green Carpet Fashion Awards. Su filantropía ha sido ampliamente reconocida, al ayudar continuamente a recaudar dinero para organizaciones benéficas y ser portavoz de campañas de la UNICEF y ONU-SIDA. Siempre busca ser parte de proyectos que protejan a las comunidades más desfavorecidas por el sistema, como niños, mujeres y afrodescendientes. Apoyó activamente al movimiento Black Lives Matter y participó en las protestas por el crimen contra George Floyd. Incursionó también en la música y ha lanzado un libro orientado a niñas que tienen que lidiar con las dificultades de la preadolescencia. Luego del éxito de Doom 2, pareciera que se espera un futuro prometedor para Zendaya. Ambiciosos proyectos cinematográficos como Challengers de Luca Guadañino y su papel como co-anfitrión en la Met Gala de 2024 han generado gran expectación por cómo la joven actriz seguirá sorprendiéndonos. Y tú, ¿qué opinas de la personalidad de Zendaya? ¿Estás de acuerdo con sus dichos? Déjanos tu comentario. ¡Suscríbete al canal!